Joe Biden busca mayores regulaciones a la venta de armas. El presidente de Estados Unidos se comprometió el lunes a restablecer la prohibición de los fusiles de asalto, tras la aprobación de una nueva ley de control de armas que reconoció no es suficiente. Ese es nuestro deber con el pueblo de esta nación. Es lo que le debemos a esas familias en Búfalo, donde un supermercado se convirtió en campo de exterminio. Es lo que le debemos a esas familias en Ubalde, donde una escuela primaria se convirtió en campo de exterminio. Es lo que le debemos a esas familias en Highland Park, donde un desfile del 4 de julio se convirtió en campo de exterminio. Biden promulgó en junio pasado la primera ley que regula la venta de armas en Estados Unidos en 30 años. Pero activistas denuncian que la normativa es limitada, ya que no prohíbe las armas semiautomáticas ni los cargadores de alta capacidad. El presidente se comprometió a restablecer la prohibición de los rifles de asalto que existió entre 1994 y 2004. También pidió una legislación que obligue a los propietarios de armas a guardarlas de forma segura en sus casas. El mandatario dijo que apoya el derecho constitucional a portar armas, pero también señaló que estas se han convertido en la principal causa de muerte de niños en todo el país.